Hola, hola chicos y chicas, yo soy Sari y bienvenidos a un novio chicos, estoy muerto de miedo, estoy en mi habitación y no me atrevo a salir, no me atrevo a salir chicos, lo único que tengo de mi parte es a Luke Skywalker, tenemos que, tenemos que dar la cara y salir ahí fuera, si chicos, tengo leves recuerdos y lagunas, pero, una de las cosas que más odio y que he hecho en estos últimos vídeos, vosotros los habéis visto, yo no, pero tengo aquí el recuerdo, es llamar a mi perro a Migdaletes, Luke, como he podido hacerte a ti eso, llamarte como una infección, una infección de garganta, he llamado a mi perro a Migdaletes chicos, con toda la poca vergüenza, pero es que mi hermana, no es mi hermana, he convertido a mi hermana en una bruja maléfica, ahora se llama la hastia, y no sé cómo arreglarlo, la culpa de todo la ha tenido la tienda chicos, desde que en Halloween me disfracé de maléfica, solo han pasado cosas malas, no sé cómo se me ocurrió, tengo que investigar, a ver quién hay por ahí abajo, pero esta habitación, esta habitación es la única segura de esta casa, todos los demás, están fatal, h4 no sé si está de nuestra parte, h20 tampoco, brujinda no sé si es buena o mala, una tinta, espero que no esté aquí porque es la malhechora la que hizo que me volviese yo mala, malísima chicos, todo el rato haciendo el mal por ahí, voy a asomarme a la ventana, a ver si lo arden por ahí abajo, Luke Skywalker, Luke, shhh, ¿qué está haciendo este perro? por favor ayudadme, no voy a poder salir por la puerta porque puede que mi hermana, Laurita, no, perdona, Nastia, esté por ahí y me vea y no quiero que me vea, hay alguien, parece que no hay nadie, mirad, están todos los juguetes de Luke, ahí encima del techo, eso seguro que ha sido, mirad todas las pelotas, su muñequito favorito, el osito de peluche y el unicornio, todo está ahí tirado, sabéis qué, ¿no? que ya me abuelo lo que ha pasado aquí chicos, como yo era mala y me llamaba Giselle, me he dedicado a hacer el mal todo el rato y le he tirado todos los peluches de Luke que he vuelto a la puerta, hay que cogerse los por eso estará tan, tan enfadado conmigo, Luke Sky, Luke Sky, voy a recuperarte todos los muñecos, vale, sí, 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 voy a recuperarte todas las pelotas y tu osito favorito, vale mi niño, vale chicos, voy a salir, Luke, tú te vienes conmigo, no hagas ni un ruido, chicos, acordaos, mi hermana está poseída y no sé cómo quitarle, es la enfermedad, tranquila, no, no, no hagas esos ruidos, eso es porque debes estar cerca. Avisadme si veis algo. La habitación de enfrente es la de Laurita, bueno, la de Nastia, por favor venid conmigo chicos, no sé cómo voy a afrontar esto, lo que tengo que intentar es ver si a ella también se le ha quitado o no, yo por lo menos estoy a salvo, parece que era una especie de maldición que se quitaba con los días, ahora mismo soy yo chicos, soy Sarita, por favor creedme, no soy la malvada esa, soy yo, soy vuestra mija. Voz, drum, silencio, silencio, he dicho que silencio, me escuchas, no hagas ni un ruido, ni un ruido, que está todo el mundo durmiendo, es una casa, es una casa embrujada, con gente muy mala, Está enfadado porque le he llevado amigdalitis mucho tiempo Ya vuelvo a recuperarte los juguetes Chicos, para recuperarle los juguetes a Luke Tenemos que entrar en la habitación De Nastia ¿Dónde vas? ¿Luxky? ¿Luxky? ¿Luxky, no me hagas tu sano? Dios mío Tengo que recuperarle los juguetes ahora mismo Mejor agacharse Luke Luke Toma Toma tus juguetes Luke No, no, no Cielito Cielito Chicos, o menos rescate de su dueño Vamos juntos Si quieres recuperar tus juguetes tenemos que ir juntos, ¿ve oyes? Juntos Amigdalitis, ¿veis? Se está portando como un perro malo Se vuelve a ver Claro, es que lo otro le enseñaba todo el rato Cosas malas Chicos, que os pide perdón que no lo quiera hacer mal Está muy arrepentido Solo quiere que le consiga sus juguetes Voy a conseguir que los venga, vamos No haga ruido No haga ruido que está Inastia durmiendo Nos puede tirar un conjuro peligrosísimo Deja de chupar la cámara Chicos, que ha chupado la cámara Os ha querido dar un lametazo Os digo una cosa Esta es Inastia cien por cien Porque Laurita nunca se acostaría con los zapatos puestos No, espérate que ya vamos Vale Vale, casi lo tenemos Venga, chicos Se ha despertado ¿Qué? ¿Qué hacemos, Aura? Está despierta ¿Será Laura o Nastia? ¿Laura o Nastia? Tengo una idea Voy a lanzar al perro Y a ver cómo reacciona Tienes que ver Tienes que ver Tienes que ver Tienes que ver Que mi vida Voy a lanzarte a la cámara Vale Es la única opción que tengo Una, dos, tres ¡Ey! ¿Qué haces aquí arriba? ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Pero bueno! ¿Será Nastia o? Hola, ahorita, chicos Es que dicen comentarios Es que dicen comentarios ¿Pareces estar cariñosa con él? ¡Qué río! Pero bueno, ¿qué haces tú aquí? ¡Nastia! ¡Fuera de aquí, Nastia! ¡Baja luz de la cara! ¿Nastia? ¿Qué dices? ¿Eres Nastia? ¡Baja luz de la cama! ¡Has bajado el sol! ¿Eres Nastia o no eres Nastia? ¡Qué Nastia! ¡Qué dices! ¡Chicos, que es mi hermana! ¡Qué estiante! ¡No grites! Levántate, no tienes ni un mínimo recuerdo Te sientes como si no te acordases de nada Pero no tienes ni un mínimo recuerdo Te hacías llamar Nastia Y yo era Giselle ¿Cómo llamar Nastia? ¡Qué nombre más feo! Te lo prometo, Laura Ahora mismo estamos en una casa de gente maligna Mira yo que voy de negro entero Yo cuando he ido de negro entero Pero esta es mi casa Esta es la casa Ya, Laura, pero es que hemos estado haciendo el mal La Tinda, la hermana de Brujinda Les lanzó un conjuro en Halloween Desde que yo me he hecho de Maléfica Y de repente yo me hacía llamar Giselle ¿Y qué hacíamos? El mal, todo el rato hemos hecho el mal Te digo lo que hemos hecho ¿Qué prefieres con el mal? Ven rápido Hemos roto todo a la casa ¡Ay Dios! ¿Cómo has puesto todo esto? ¡Mira mi colcha! Ven, levántate Hemos roto toda la casa Y lo peor no es eso Porque la hemos roto Te lo prometo, Laura Dios mío, chicos Todo nos va a rotar Todo roto, mira A Tinda Chicos, no se lo quiero enseñar Pero hay que enseñar Hemos roto todo Todas las colchulitas, todo ¡Tinta, tinta, 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 t